Bueno, aquí vamos a empezar el Himmerland Rund Una competición danesa entre Farse y Ars No sé cómo se lanzará ni lo uno ni lo otro Por el lado, como vais a ver aquí Al sur Bueno, no sale Es que vais a empezar a Ars Un poco es como final pone Bueno, aquí estamos citando O sea, no queremos tampoco Poca apuesta, vamos a disfrutar el sprint Con Silvestre Voy a ir por aquí para ayudarle a lanzarlo Pero bueno, con los sprinters Antes de ver, me voy a desear Ataque Y es ahora o nunca para los corredores Que no tienen opciones en las llegadas masivas No más que por ahí Entonces, pues El lanzamiento será un poco efectuoso Intentaremos que siga 99 Bueno, todos De la fuente se les da melo 58-61 en llano O sea, no sea lo más inteligente hacer esto, ¿no? Que lo protejan Porque no son buenos protectores en llano Pero bueno Son los que se pueden cansar Venen aquí de paseo Y además lo necesito a farispec para entrar en descanso El grupo ha llegado a la altura de los escapados El grupo ha llegado a la altura de los escapados El grupo ha llegado a la altura de los escapados No se me sufre Vamos a ver quién está en este Se ha producido la escapada Vilela, Ricardo Vilela De Quinta de Alicia Que bueno, pero... No está en el caja rural como en este año Si la Quinta de Alicia se ha quedado... Digo yo que será él Y Tanner del Christina Wetschis Además hagan eso Pues aquí también Lo intentará En el sentido Vamos a bajar el ritmo Esta escapada No sé si hayan problemas Si hayan alguien Las cosas se están calentando en la cabeza del grupo Sí, no hay una otra La escapada tiene ahora más de un minuto sobre el pelotón Torsae Del Jokers Torsae Torsae Varios corredores están intentando abrir hueco Vamos a tranquilizarnos Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada En fin 2.19 creo que esto es bastante Por mucho llegar a los Andrés que no están contentos Parece que puedo bajar la velocidad Y salir... Bueno, me puedo usar hasta más adelante la resolución Y no más Bueno, 20 a meta Vamos a llevar Andrés a lo que nos interesa Llevaran que en el grupo No escapada Vamos a ver Allá No escapada Y no escapada No escapada Vamos alzando a Oliveira Vamos a cerrar ella Sabe, se me lo sabe, se me lo Pues aquí, en realidad, 80 y... 90... 88 Solamente para que hagas el esfuerzo, ¿no? Si yo voy a ver, se está me va yendo la gente No me gusta, si ya está, 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 si ya está. Y aquí vamos ¡Solo 15 kilómetros más! Vamos a hacerlo así Y aquí vamos a ver Realmente, si no, no tiene mucho ya, ¿no? Tiene que la voz al mejor No, a ver si joder, no hay agua Pues qué pasa esto, no lo entiendo Yo quiero... Rodriguez, de atrás El colado de Sáaz Tira el torpe de este El equipo de Sáaz Rodríguez El que se forma ya, no sé por qué colado de Sáaz Esfunde de esa manera Bolívia y la Sáne aquí haciendo un trine de sprint yo solos Entiendo... se llaman tiempos, no va ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a jugar bien! ¡Vamos a... Necesito un rato más! ¡Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros! ¡Los corredores están! ¡Vamos a ver más adelante! ¡Aquí está Bauhaus! ¡Nuestra pesadilla! ¡Nuestra todo es pesadilla! ¡Los corredores están echando brumas! ¡Los corredores están muy rápidos! ¡Vamos a ver más adelante! ¡Vamos a ver más adelante! ¡Vamos a ver más adelante! ¡No, hombre, pel! ¡Uf, no sé más! ¡Aquí está muy de la valla! ¡Aquí está la vez más! ¡Aquí estáis vendó la escapada! ¡Voliveira! ¡Tonocelo! ¡En breve! ¡Y donde la azó no puede más! ¡Vamos a ver más adelante! ¡Vamos a ver más adelante! está tira a tope dos, tres cuatro, tres cuatro, cinco cinco kilómetros a meta la desventaja del pelotón se ha reducido vamos rodríguez Aventura llega a subir, los escapados han sido cazados por el grupo. Los corredores están lanzados, la velocidad en el sprint es tremenda. El grupo cada vez es más reducido por el fuerte ritmo que están marcando en cabeza. Aventura llega a subir, los escapados han sido cazados por el fuerte ritmo que están marcando en cabeza. Ya se ha puesto el séptimo, ya es último, está bien. Un poquito más, a tener el dinero. Por 8, que se de Dios quiera, tomando el ritmo, ya han llegado muy pocos. Para ser una tapa llana yo nunca más lo había visto, tanto tiempo. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy. Está bien, esa silvestre conseguía No sé, igual podría subirse a disfrutar todo el rato, pero bueno, ya está bien Ha llegado tercero O sea, pantalla de resultados La exclusión que hoy en lo conocemos, eh Ya todos los días, Klausen más veloz A verle Tiene 3 años el printer, bueno Aguantan un poco las colinas, vamos a añadirle Tiene un buen barato por si luego no tenemos a alguien fichado, por lo menos Este que... Si va El Young, nuestro Young Yure Kochan, este libro es interesante A ver, 29 años es lo único Pero a veces En alguna partida de jugadores han forrado Etapas, 15 etapas, así en estas categorías, claro Bueno, vamos a dejar aquí el... El vídeo Y ya está